¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rico! ¡Arriba México! ¡Yo quiero escuchar una bulla que se escuche de aquí a Colombia! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 ¡Señorales y señores! ¡Me ingresaron! ¡Suscríbete! 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 ¡Y vamos a hacer el partido porque ustedes les gusten un isto! ¡Suscríbete! ¡Seguindo al otro lado! ¡Baila! ¡Apienta la pierna! ¡Baila! ¡Apienta la pierna! ¡Baila! ¡Apienta! ¡Baila! ¡Apienta la pierna! ¡Aprobante que hoy! ¡Estoy atorotado! ¡Desorotinado! ¡Baila! 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 ¡Apienta la pierna! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!